Café Tacuba con nosotros, qué bien. ¿Cuál es el nombre de usted? Quique Yo soy Manuel Juan José Lo ¿Qué? Siempre digo que para mí son una de las mejores bandas del mundo Comparables con las mejores bandas del mundo de la historia y de las que existen hoy Bueno, le tocamos canciones de disco y todavía la siente nueva Sí, nos aburrimos fácilmente Sabemos que lo que nos mantiene unidos es la creación Es la relación más importante que he tenido en mi vida Cuando tienes una banda como esa, para mí es lo más cercano a las Beatles ¡Gracias! 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 Gracias.